voy a tratar de hacer este vídeo sin quebrarme estamos hechos pedazos con lo de camilo estamos hechos pedazos hablé con los adoptantes están hechos pedazos también y llamarlo al doctor luis ya sabemos lo que le pasó se desangró se desangró camilo se sangró por dentro por un traumatismo o sea un golpe fuerte y me dicen que revise las cámaras para ver qué le pasó para ver dónde se pegó y pienso yo y que gano quiero quieres ver cómo murió y no las he visto y no entiendo qué pasó uno trata de cuidarlos tanto cuidarlos con pincitas de traerlos así darles todos sus tratamientos no maltratarlos curarles su mente también su mente porque porque a veces traen traumas y bueno ocho meses nueve meses diez meses tenía camilo con nosotros a ver nueve meses tenía con nosotros y usted te roban el corazón te enamoras tanto de ellos que que cuando pasa esto no puede ni respirar bien pienso que me faltó de dar que hice mal no es que sea mi culpa ni que sea culpa de alguien son accidentes pero anoche les abrí la puerta de la casa que se quedaron adentro porque estaba lloviendo estaba haciendo frío entonces pienso yo que si se hubieran quedado afuera y se hubieran mojado y enfriado no hubiera pasado nada pero como se quedaron adentro pues tal vez en un juego o tal vez se subió al sillón y se lanzó y pegó con algo y que difícil verdad perdón si los hago llorar perdón si los hago poner tristes pero son noticias que se tienen que dar porque todos seguimos el canal por los por los por los animalitos y pues todos queremos mucho a todos y uno están enamorados de uno y uno están enamorados de otros no están enamorados de todos y yo sé que le rompo el alma también a ustedes son accidentes amigos que suceden todos estamos expuestos la vida es prestada no sabemos cuándo se va a terminar es prestada pero el préstamo no tiene caducidad no sabemos si tuviera una fecha de caducidad pues supiéramos que ya nos toca mañana que ya nos toca en 15 días que ellos también verdad pero no lo sabemos todos estamos en la fila y todos vamos para allá y que nos quede elección disfrutar cada segundo como él como él que disfrutó cada segundo que hasta el último segundo estuvo contento feliz lo más seguro es que haya sido jugando el accidente y pues que se cayó se pegó a veces corría para allá y para acá a lo mejor se tropezó se pegó de lado en el escritorio en un sillón no sé amigos que podemos ver podemos ver el vídeo y quitaron la duda de qué pasó verdad pero creo que revivirlo sería muy traumático para mí verlo morir sería muy traumático para mí ya verlo así pues ya es bastante traumático conches estaba deshecha le tocó descubrirlo a ella y sophie está deshecha ya anda sophie trabajando me tengo que bajar a trabajar pero no tengo cara para ver a las demás personas en la línea estaba deshecha y giovanni y maría pues lo siento amigos amigos son sus adoptantes lo siento mucho también están deshechos no sé siempre soy de la forma de pensar que por algo pasan las cosas pero estas cosas no entiendo por qué no entiendo por qué que nos va a traer en el futuro todo esto estoy grabando estoy grabando ahí voy si éste si ya me están buscando ahí bueno amigos tengo que cortar el vídeo gracias por todo el apoyo y bye